Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos y cada uno de ustedes, mis queridos seguidores. Aquí estamos nuevamente, como siempre, con un tema nuevo, un tema muy importante para ti, para tu conocimiento escolar. Hoy te traigo Pedagogía Descriptiva. Pedagogía Descriptiva Vamos a ver lo que es la Pedagogía Descriptiva. La definición es aquel que se centra en realizar teorías que sirvan para describir bien cómo se lleva a cabo la enseñanza en el mundo real. Es decir, que prácticamente la Pedagogía Descriptiva busca enseñar a través de la realidad que estamos viviendo, que se vive en ese entorno social, cultural de la persona, del individuo. Más allá de los objetivos básicos y las pautas teóricas que se hayan fijado acerca de cómo debe ser la educación. Es más práctica que teórica. Eso, pues, se debe a la descripción que se busca, que se genera a través de las necesidades de cada persona, de cada estudiante. Cuando vemos un problema educativo, ya sea en una institución, en una persona o en un grupo de estudiantes, debemos aplicar lo que es la Pedagogía Descriptiva. Es decir, consultar, investigar acerca sobre el rol social, las facultades que tiene esta persona, las necesidades sociales que pueda generar, que pueda tener, o lo que lo estén afectando para ver si es que por eso está sucediendo su bajo rendimiento escolar. Pero, ¿en qué se basa la Pedagogía Descriptiva? Vamos a ver, para que tú sepas y conozcas en qué está basada. Primero, hay que tener en cuenta que en la numeración y en la exposición de los factores que la integran, ¿cuáles son esos factores? Lo que te había dicho anteriormente, el cultural, social, la política, todo eso afecta a la Pedagogía Descriptiva. Entre ellos, la historia, ¿ya? Los hechos biológicos, hay que darse cuenta, hay que investigar acerca de la realidad biológica de esa persona, de ese grupo de personas, para entonces poder calificar o poder enumerar las diferentes etapas o necesidades que se tengan. Hechos psicológicos, eso pues también nos va a ayudar para encontrar las necesidades en las cuales se basa esta Pedagogía Descriptiva, los fenómenos sociales que la afectan y todos aquellos que puedan, todos aquellos elementos que nosotros veamos que hacen parte de la realidad de esa persona. Entonces, de allí podemos nosotros arrancar para poder enseñar o transmitir un conocimiento mejor cuando ya tenemos este tipo de Pedagogía. Si te gustó este video, una manita hacia arriba, no olvides activar la campanita. Además, te invito a que te suscribas y que me dejes un hermoso comentario. Nos vemos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.